Hey Jay, el que tenga oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 13.9 Estoy preparando los sermones. Son muchos sermones. Entonces todos los hombres temerán y declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. En cuanto a ti, hay otra oveja extraviada. ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Encuéntrala, síguela y tráeme lo que encuentres! ¡Eto pronto! No debería haberlo. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Sin piedad! ¡Apericuad quién ha hecho eso! ¡Está bien! ¡Espera, espera! ¡Apericuad! 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 Gracias por ver el video.